Bienvenidos a los servicios informativos de Esta es su casa, Televisión Egin, hoy es 31 de enero, último día del mes y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Ramón García confirma que será el candidato socialista a las próximas elecciones municipales por el trabajo desarrollado, los proyectos que están en curso y por su experiencia. El Plan de Sostenibilidad de Egin organiza una jornada de formación, empleo e industria turística este viernes en el Centro de Formación para aumentar los puestos de trabajo en el sector. Los servicios sociales que tienen como objetivo fomentar el desarrollo y la autonomía de las personas, familias o comunidades con un equipo multidisciplinar a través de prestaciones. Este sábado 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de concienciar y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Ramón García, actual alcalde de Egin y secretario general del Partido Socialista en Egin, confirma su candidatura por este partido a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Declara que ha sido una decisión meditada y que cuenta con el respaldo de su partido. Comunicar que me presento como candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo de 2023. La verdad es que ha sido una decisión meditada, una decisión en la que he contado con el apoyo y respaldo principalmente de mi familia, pero también de todos los compañeros y compañeras del partido. Esta mañana tenemos aquí una representación, me acompaña Melo Dolores como presidente del partido, porque también están el resto de compañeros y compañeras, concejales, concejalas, el secretario general de Juventudes también y miembros de Juventudes Socialistas. En definitiva, bueno, pues el cuento con el apoyo y respaldo de todo el Partido Socialista en Egin. La decisión la toma por tres motivos. El primero, el trabajo desarrollado. Hemos hecho un gran trabajo durante estos ocho años que hemos estado al frente del Ayuntamiento de Egin. El Egin de 2023 no se parece en nada al Egin de 2015 cuando entramos a gobernar nuestra ciudad. Hemos recuperado infinidad de cosas que durante los cuatro años de gobierno del Partido Popular se quedaron en el tintero y se fueron perdiendo. Hemos hecho cosas importantes en todas y cada una de las áreas del Ayuntamiento de Egin. En deporte, por poner un ejemplo, se remodeló el campo de Santana y se hizo una piscina, la piscina nueva también, la piscina municipal. En infraestructuras, por poner un ejemplo, la Plaza Sevino Cuerda, la carretera de Lietor o la calle Gracia o la calle de Heras. En educación hemos puesto en valor el talento de nuestra juventud y también hemos puesto para el servicio de los jóvenes y lleneros una feria, el Entérate, para que puedan tener unas perspectivas de futuro. En empleo, algo muy importante, aparte de crear más de 1.500 contratos de seis meses gracias al plan de empleo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, también, y en este caso gracias al empresariado de Egin, en todo este tiempo el paro en Egin se ha reducido un 14% con respecto a cómo nos lo encontramos. En el año 2015 teníamos una tasa de desempleo del 31% y en la actualidad está en el 17%. Destacó los avances durante su mandato en sanidad, patrimonio, cultura, agua, servicios sociales o en economía. En sanidad hemos puesto en marcha el Centro de Salud Número 1 o esa remodelación millonaria que costó el Hospital Comarcal. En patrimonio, el Parque Arqueológico del Tolmo de Minatera o el Museo de Semana Santa. En cultura se han recuperado las Jornadas Literarias o el Certamen Internacional de Pintura. En el movimiento asociativo, hoy en día, todas ellas, tanto de deportes como culturales, como asociaciones sociosanitarias, tienen ahí el amparo y el apoyo del ayuntamiento. En agua, pues que hablar, por ejemplo, del pasado viernes, el acuerdo que costó Dios y ayuda, pero al final se le da delante entre los regantes de la Orca, el Gamón y de Cancarís. En servicios sociales, por ejemplo, el trabajo de inserción que hemos realizado en el barrio del Calvario o también el espacio que se ha cedido para los refugiados de Ucrania o la lucha, la lucha que desde los servicios sociales llevaron contra la pandemia, intentando ayudar a todos aquellos que más los necesitaban en aquella época. Y en economía, pues que quiere que le digan, esa reducción importantísima del plan de medio de pago a proveedores o también la finalización del plan de ajuste de la cual daba cuenta ayer en el pleno de la Ayuntamiento de Llin. El segundo motivo son los proyectos que están ejecutándose. El que más ilusión tiene de inaugurar es el nuevo centro del Colegio Cruz de Mayo. Proyectos que son importantísimos para nuestra ciudad. Proyectos que son de este equipo de gobierno, de este partido que los ha llevado para adelante y proyectos que van a ilusionar a la ciudadanía llenera. Proyectos como el plan de sostenibilidad turística, esos tres millones y medio que ya estamos trabajando en ellos. El Centro Joven de la Lonja, que ya está licitado y adjudicado. El Teatro Auditorio de la Escuela de Música, que firmé con el presidente el pasado viernes, un protocolo. Las obras de la Avenida Libertad y también, a pesar de todo, la obra de la Nava de Campaña. Y, cómo no, algo que de verdad me haría una ilusión enorme el poder llegar a inaugurarlo. El Centro de Educación Especial Cruz de Mayo, porque ha sido algo que trabajé desde que estaba en la oposición, luchando contra el Partido Popular, que intentó, bueno, que cerró la residencia y dejó el colegio bajo mínimo. También, como digo, es un proyecto que está ahí, que ya está en ejecución y que a mí, sinceramente, es el proyecto que más ilusión me haría poder ver hecho una realidad. La última razón por la que vuelve a presentarse es por la experiencia al frente de la entidad local. Cuando te enfrentas a retos importantísimos, de los cuales, bueno, pues, a veces yo me pongo a pensar en ciertas personas que pueden estar en mi lugar y la verdad es que, bueno, la inexperiencia sería, tal vez, algunas veces un grave problema. Por eso digo que la experiencia es fundamental en una administración y en un ayuntamiento como el de Linn. En definitiva, vuelvo a presentarme como candidato a la alcaldía de Linn. La verdad es que no hay mayor orgullo para un linnero que ser alcalde de su propio pueblo. Y en este caso, como digo, voy a volver a intentarlo. Ha sido una decisión muy meditada, como he dicho anteriormente, pensada. Una decisión que, como digo, cuenta con el apoyo y respaldo de mi familia, de mis amigos y de mis compañeros de partido. Y, por último, también, cuento también con el apoyo de muchos ciudadanos y ciudadanas de Linn anónimos que me han mostrado su apoyo y, por tanto, lo que espero y deseo que el 28 de mayo, bueno, pues, si es posible que los ciudadanos sepan y valoren nuestra gestión y podamos repetir la alcaldía de Linn. El Plan de Sostenibilidad Turístico de Linn organiza una jornada de formación, empleo e industria turística. Será este viernes en el centro de formación para aumentar los puestos de trabajo en el sector. El ente gestor, aún no formalizado, y la Concejalía de Formación y Empleo promocionan esta jornada para contribuir a generar un empleo de alto valor añadido y un turismo de calidad con el desarrollo de los ejes del Plan de Sostenibilidad Turística. Y la idea es, pues, poner en el escaparate el turismo como una oportunidad de empleo, como una necesidad de formación, porque para luego crear industria turística, que es lo que siempre dice María Jesús, pues, necesitaremos gente formada y gente que esté preparada para asumir la responsabilidad en el sector privado o en el sector público actuar sobre esta industria turística y crear negocios y crear oportunidades. El propio título dice Empleo, Formación e Industria Turística. O sea, sin empleo, sin personas, sin recursos humanos cualificados, no hay industria turística. Por lo tanto, este es un primer paso, un primer momento que es esencial. Y para nosotros tiene tanto valor que hemos convocado al Director General del Servicio Público de Empleo Estatal del Gobierno de España a que nos acompañe en las jornadas. Entre los ponentes se encuentra el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Gerardo Gutiérrez Ardoi, que estará presente en estas jornadas. La presencia, yo creo que del, yo siempre lo digo, del gurú de la formación y el empleo en Castilla-La Mancha y a nivel nacional, como es Gerardo Gutiérrez Ardoi, nuestro paisano, nuestro querido amigo Gerardo, de Albaceteño, de PRO, y que, como sabéis, tiene una larguísima experiencia en todos los temas de formación y empleo, tanto en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, donde ha sido prácticamente de todo. Ha sido Director General, ha sido Jefe de Servicio de Formación en muchos años, en Albacete. Ha sido Director General de Empleo, como digo, en la Junta. Y ahora, pues, tenemos la suerte de contar con un albaceteño de PRO en el Ministerio de Trabajo en la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, del SEPE. Yo creo que es muy importante que Gerardo venga a vernos, que también nos dé su visión del empleo y de la formación, la necesidad de la formación para el empleo. Y también se va a llevar una sorpresa de ver, desde la última vez que estuvo, hace ya años, cuando tenía otras responsabilidades, de ver cómo ha crecido nuestro centro de formación, cómo estamos trabajando en la formación y en el empleo en Ellín. Y para nosotros es un placer que nos visite Gerardo. El Ayuntamiento de Ellín, con esta programación, pretende fomentar la importancia de formar a los futuros trabajadores de la industria turística. Pues, hablará del plan de sostenibilidad, hablará de empleo y formación y hablará también de innovación en la empresa, en el mundo del sector turístico. Ya os dejo con Terry, que os explico un poco más, os ponemos en nariz un poco más las jornadas, y animar a todos los interesados, especialmente a los del sector de la hostelería, del turismo, para que asistan a las jornadas, y también a todos aquellos trabajadores y trabajadoras de Ellín, desempleados y ocupados, que quieran asistir a las jornadas para ver esta oportunidad que tenemos con el plan de sostenibilidad turística y con el empleo y la formación en el ámbito del sector. Son las primeras, pero no van a ser las últimas. Son clave para poner en marcha lo que venimos llamando una industria turística en Ellín. Ya sabemos que cualquier industria turística que se quiera crear, que se quiera construir, parte de cuatro factores fundamentales. Tiene que haber un capital, en estos momentos tenemos 3,5 millones de euros, tiene que haber personas, o sea, recursos humanos, tiene que haber recursos técnicos, o sea, tecnología, y tiene que haber recursos turísticos. Estos cuatro elementos los tenemos presentes en Ellín. Ahora, para mover esos cuatro factores, la clave es el recurso humano. Sin recurso humano, no se puede gestionar bien ni el capital, ni la tecnología, ni los recursos turísticos. Por lo tanto, en el centro de estas jornadas está la formación y el empleo. La semana pasada adelantábamos que Ellín cumple 40 años con los servicios sociales, desde que el primer trabajador social llegase a esta localidad y se creara la concejalía responsable. Hoy queremos que conozcan más sobre este servicio que tiene como objetivo fomentar el desarrollo y la autonomía de las personas. El sistema público de servicios sociales en el que estamos nosotros inmersos es un servicio público de atención a toda la ciudadanía, que está integrado por un conjunto de prestaciones básicas y que son de titularidad pública. Estamos organizados en red y también hay otros servicios de titularidad privada con los que la administración establece alguna forma de conexión o de coordinación. ¿Cuál es nuestra finalidad? Pues es facilitar el desarrollo de las personas durante todas las etapas de su vida, analizar la realidad social, detectar, prevenir y atender si hay alguna situación de dependencia que esté sin cubrir o de vulnerabilidad de las personas y de los grupos que se encuentren en situación de exclusión social. También uno de los objetivos importantes es promover la autonomía de las personas, de las familias y de los grupos. A través del desarrollo de sus capacidades, promovemos la organización comunitaria, algo también muy importante, y la creación de redes sociales, de recursos de ayuda mutua, de voluntariado, de participación de la ciudadanía, en todo lo que nosotros hacemos y todo eso. Actualmente, la plantilla de servicios sociales integra un equipo multidisciplinar. Todo este trabajo está basado en intervenciones profesionales. En nuestro departamento tenemos diferentes perfiles, tenemos trabajadores sociales, psicóloga, animadores socioculturales, educadores, administrativos de apoyo, tenemos también personas de apoyo como pueden ser los conserjes, las animadoras socioculturales. Estamos diferentes perfiles profesionales que somos los que intentamos responder a estos objetivos desde los servicios sociales de atención primaria, que son los que se prestan en el Ayuntamiento de Llin. El sistema público de servicios sociales que os decía antes se divide en dos niveles, en atención primaria y en atención especializada y nosotros como Ayuntamiento prestamos los servicios sociales de atención primaria. Es como el primer nivel de atención de lo que es el sistema público de servicios sociales y por donde entran todas las personas, las organizaciones, las familias, los grupos a nuestro sistema. Atienden las necesidades sociales de los ciudadanos, familias o comunidades, ya sean económicas, a personas dependientes, adicciones, atención a la infancia, violencia de género, entre otras, por medio de prestaciones. Pretendemos dar respuesta a todos estos objetivos a través de prestaciones básicas, pues como puede ser el servicio de información, valoración y orientación, que quizás sea uno de los que más se conoce, que es el que desarrollan día a día a los trabajadores sociales, tanto en el centro coordinador, que está en la calle Fortunato Arias, como en los centros de servicios sociales de las pedanías. Es donde el trabajador social recepciona a los individuos o a las familias o a quien quiera dirigirse a los servicios sociales y les da una primera orientación. En base a eso, prestaríamos el servicio de orientación, o sea, perdón, de estudio, de valoración y de acompañamiento, ya con la tramitación o bien de algún recurso o de alguna prestación o del ecosistema oportuno. Hay otra prestación básica que está dedicada a la atención a las familias y a las unidades de convivencia en general, donde tenemos los programas pues de educación familiar, de intervención familiar y todo esto. Tenemos también la ayuda a domicilio, también es otra prestación básica, el servicio de prevención, o sea, perdón, la prestación básica de prevención y de inserción social, donde tenemos algunos proyectos que se desarrollan la mayoría de ellos en barrios. Pues, por ejemplo, en el barrio de Calvario tenemos el Egin Norte Barrios, que es un programa regional de integración social, y el Egin Norte Población Romaní, ya con actividades concretas que van dirigidas a la población por sectores. Y luego, pues, en promoción de la convivencia, quizá los más conocidos son los programas que dedicamos a voluntariado y a discapacitados, fundamentalmente. Los problemas que se encuentran en servicios sociales son por tener que gestionar ayudas, intervenciones o informes que no son de su competencia. Mira, nosotros problemas tenemos, que no son problemas de la población, sino problemas del departamento, pues, por ejemplo, que se nos pide la participación en muchos procesos que al final no son del ayuntamiento, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, que viene a ser la renta básica que tú comentabas, pues nos piden certificados de la población, de las familias, antes si fulánico vive con menánico, o sea, que son cosas que a lo mejor se podrían resolver de otra manera y nos ocupa mucho tiempo. Otro tema que también nos absorbe mucho, el tema de los desahucios. Como sabéis que cambió la normativa para ejecutar desahucios, que en teoría iba a finalizar el 31 de diciembre de 2022, pero se ha prorrogado otros seis meses. Pues con los desahucios tenemos que intervenir también. Si hay menores, si son familias que son nuestras, que estamos ahí en intervención, te supone también estar haciendo informes, para la bienestar social, para los juzgados. Yo que sé, así os podría decir, igual que los juzgados y que lo del IMV os podría poner muchos ejemplos. Están detectando un aumento de los conflictos en familias con adolescentes o preadolescentes. Y en cuanto a la población, los problemas que nos plantean y que vemos así más novedosos es que hay muchos problemas con adolescentes y con niños que están así y como con preadolescentes. En las familias cada vez se producen más situaciones de conflicto cuando los niños pasan esa época y un poco recurren a los servicios sociales. Y nosotros pues intentamos aprovechar programas de los que organiza en este caso la Delegación de Bienestar Social para atender estas situaciones de conflicto que se producen en las familias porque que no son familias ni que necesiten dinero que es lo que decía Emilio antes que nosotros no estamos ahí ni para atender a las personas que necesitan dinero que también pero que no es esa únicamente nuestra función. Entonces, tenemos familias normales que no tienen ningún problema el único problema es que tienen un adolescente pues que no saben qué hacer con él pues porque a lo mejor no se levanta o no quiere ir al colegio o se produce alguna situación de violencia o algo de este tipo. Entonces, eso sí que nos resulta muy llamativo. La hermandad de los pequeños costaleros, Nuestra Señora de la Paz ha vivido un fin de semana repleto de actividades para conmemorar el Día de la Paz y la no violencia. Hemos comenzado el fin de semana con un acto de Carlos Llanos es un pintor peruano que ahora mismo reside en Sevilla y nada pues ha conseguido una obra espectacular de la imagen titular de Nuestra Señora de la Paz realizada en Tiza y lo ha hecho durante 10 horas en la tarde del viernes y en la mañana del sábado. Y nada, desde aquí agradecer su gran trabajo y su cariño por la hermandad que desde el primer momento nos prestó toda la atención posible y en la tarde del sábado pues hemos tenido la veneración con motivo del Día Mundial de la Paz y nada, como siempre mucha participación de todos nuestros niños, de todos nuestros hermanos. Carlos Llanos, más conocido como Reis Perú, es un artista callejero que se dedica a pintar por las calles de toda España. Tomó su fama por sus obras religiosas dibujadas en el suelo con tiza. Entre el viernes y el sábado pintó tan solo en 10 horas la imagen de la Paz. Bueno, mi nombre es Carlos Llanos Vilches, tengo 31 años y soy peruano. Vengo desde Corea del Río, Sevilla, que es el pueblo donde vivo hace 5 años y curiosamente también hace 5 años llegué desde Perú hacia España. En conmemoración del Día del Internacional de la Paz, la Hermandad de Nuestra Señora de la Paz ha realizado este fin de semana los actos de la veneración de su imagen. Dentro de estos actos se está produciendo esta tarde la pintura sacra por parte del pintor Reis Perú. Un pintor afincado en Coria del Río, provincia de Sevilla, que ha tenido la gentileza de venir aquí a allí a realizar dicha obra. Este pintor está especializado en arte religioso, es muy conocido en la ciudad de Sevilla donde ha realizado numerosas obras. Él coincidió con nosotros el año pasado y hemos estado manteniendo relación con él y al final ha podido concretarse. Él tiene una vinculación también personal con esta hermandad ya que su hija se llama Paz esta es una hermandad de niños y a él le hacía especial ilusión hacer este cuadro de la Virgen. Pues quería ya estaba muy ansioso que llegue este momento porque tiene un gran significado para mí el poder pintar a Nuestra Señora de la Paz porque hace poco también le comentaba a mi esposa que la Virgen que iba a venir a pintar acá se llamaba igual que mi hija María Paz y pues aunque hay toda una historia detrás el significado del nombre de mi hija para nosotros es eso que vino a a devolvernos la paz a nuestras vidas y pues aquí entregando el 100% de mi experiencia para lograr el mejor resultado posible en esta obra la técnica que utilizo se llama pastel pues está pintado sobre un soporte de madera con pasteles secos y pasteles al óleo el cuadro va a ser la obra más grande en tamaño que va a realizar Reis y mide 1,70 por 1,20 y es el mayor reto al que se ha enfrentado en su carrera mi historia comienza un poco viajando hacia acá con mi esposa ella se encontraba embarazada de mi hija María Paz y pues me quedo en la casa de sus tíos el tema de la pintura comienza un poco buscando ganarme la vida debo contarle que empecé en realidad pintando caricaturas la misma gente de Sevilla pues me me pedía que pinte a las devociones de allí exactamente empecé a pintar en enero del 2018 por allí y y pues recuerdo haberles hecho caso y haber pintado por primera vez a la Esperanza Macarena con tizas en el suelo exactamente en la avenida Constitución en Sevilla El artista agradeció la oportunidad a la hermandad y se muestra satisfecho con su trabajo el trabajo con mayores dimensiones de su historia y que se puede visitar en la sede de Nuestra Señora de la Paz antes de que sea expuesto en el museo Ha sido todo un reto poder elaborar esta obra en aproximadamente diez horas es la obra más grande que he realizado más o menos mide un metro setenta de alto por un metro veinte de ancho y estoy muy contento con el resultado y muy agradecido con la hermandad por la oportunidad que me están dando es la primera vez que me encuentro aquí en Albacete pintando en directo y también en Egin estoy muy 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 feliz y espero que a todos les guste la obra que he realizado el día de hoy y espero volver muy pronto Entre los acontecimientos quisieron tener un gesto de acogida a las nuevas incorporaciones y el reconocimiento de los que cumplen dieciséis años que fueron homenajeados y portaron la imagen de la paz a la residencia de los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca Daremos la bienvenida a los niños del año 2022 y a continuación la despedida de los chicos de 2008 que ya al cumplir los dieciséis años pues ya se despiden de la hermandad y proyectaremos un vídeo muy emotivo para ellos y después celebraremos la cena de hermandad como es habitual cada año Celebraremos en la Cruz Blanca la despedida de los niños de 2008 que llevarán allí a la Virgen y estará unos días para que los hermanos de la Cruz Blanca la puedan disfrutar y estará una despedida y estará a la luz y estará en la luz de la luz de la luz El alma vibra, se deshace y se rehace Entre tus sones y compases Paso corto y muy solemne A seguir tu camino yo me obligo De tu mano y la de un niño creceré Soñador siempre contigo Para mí Nuestra Señora de la Paz representa unión Ya que nos una a todos como una familia Representa amor, pasión y orgullo La Virgen de la Paz para mí representa muchas cosas Pero sobre todo es como si estuviésemos todos en familia Para mí felicidad y responsabilidad Mucho orgullo y mucha pasión Mucho respeto por quien es la Madre de Jesús La Virgen de la Paz para mí representa mucha tranquilidad Yo siento una gran devoción por la Virgen de la Paz porque la respeto muchísimo La primera vez que fui debajo del trono sentí una gran responsabilidad y respeto por llevar a la Virgen Sentí una alegría tremenda pero también una presión gigante ya que tenía que salir todo perfecto Sentí una ilusión muy grande y pasión ya que llevaba a la Virgen de la Paz sobre mis hombros Sentí muchos nervios y mucha responsabilidad Pues lo que sentí la primera vez es mucha felicidad Muchos nervios Y ilusión Sentí mucha ilusión y responsabilidad ya que desde pequeño había soñado con llevar un trono en mi sombra Un orgullo enorme por poder estar en esta hermandad Yo el momento que destacaría por mi caso de hermandad sería el primer ensayo que tuve Que todavía no sabía lo especial que iba a ser la hermandad para mí Cuando hace unos años salimos de la iglesia de Capuchinos Ya que todo el mundo empezó a aplaudir y fue un momento muy emocionante de la procesión Destacaría los momentos de todos los ensayos Cuando nos íbamos al jardín a ensayar todos juntos Porque aprendes un montón de cosas nuevas que no sabía Uno de los momentos más emotivos para mí fue cuando tocaron la marcha Caridadero para Alquivir en la calle Mesones Que fue un momento muy emotivo para todos Un momento muy emotivo fue el encuentro de las tres imágenes en la plaza de la iglesia La experiencia de conocer a Félix de Carbonera, el autor de Los niños de la paz Fue increíble ya que nos hizo disfrutar mucho Un momento que me gustó mucho fue cuando sonó por primera vez la marcha Niños de la Paz Cuando pasamos por el Raval y mientras bailábamos la Virgen nos lanzaron estampas con la cara de la Virgen Una cosa que me gustaría destacar fue el gran recibimiento que tuvimos por todas las personas que salieron a ver nuestra procesión El consejo que yo le daría a los niños nuevos que entren es que tengan mucha pasión y ilusión por sacar a la Virgen Que lo disfruten todo lo que puedan El consejo que le daría a todos los nuevos costaleros de la Virgen de la paz sería que no estén nerviosos que va a salir todo bien Que en los ensayos y las procesiones lo disfruten lo máximo que puedan Porque esto es una oportunidad para toda la vida Pues el consejo que le diría a los próximos costaleros pues que lo disfruten al máximo Que lo vivan como si fuera lo último Que lleven a la Virgen con la misma pasión y respeto que la lleve yo Les diría que estén tranquilos, que todo va a salir muy bien y que los nervios son normales A la Virgen de la paz le pediría amor y paz a todo el mundo Salud para mi familia Lo que le pediría a la Virgen es que se acabe ya la guerra de Ucrania Que cuide mucho a los que ya no están y mucha salud para todo el mundo Le pediría mucha salud y sobre todo a mi abuelo En esta época de mi vida le pediría a la Virgen salud Y que ayudase a todos los niños que lo están pasando mal por la guerra Herederos de fe y emociones, compasión y respeto te miraremos Nuevas caras, nuevas generaciones, una nueva etapa y un nuevo sueño No es una despedida madre, donde esté la paz allí estaremos Para estos jóvenes no es una despedida Sino que comienzan una nueva etapa en el seno de la hermandad En un futuro seguirán con nosotros Bien formando parte de la Junta Directiva Algún día pueden ser presidentes, por qué no Me gustaría mucho que todos los niños que han formado parte de la hermandad Y forman parte de la hermandad, pues el día de mañana se quieran hacer cargo de ella Y que le transmitan a los críos todo lo que han vivido con nosotros Esta hermandad dedicada a trasladar los valores religiosos a la Semana Santa A los más pequeños crece cada año y aumenta en el número de niños en sus filas Esperan que en la procesión infantil tengan el mismo o más éxito que en ediciones anteriores La hermandad está creciendo cada vez más Y a día de hoy contamos con unos 160 niños Pero sin comenzar a abrir el plazo de inscripción Pues ya están llamando a la puerta Y se están apuntando muchos niños Y tenemos plena confianza en que la hermandad va a seguir creciendo Una vez que comience la cuarema empezaremos con los ensayos Con el trabajo ya pensando en la procesión infantil Y pues con muchas ganas de que tenga el mismo éxito que el año pasado Que tuvo mucho éxito Y nada, pues a ver si en un futuro le prestan la atención que se merece Porque al final esto es para el bien de la Semana Santa Y tenemos que trabajar entre todos Para que funcione en un futuro nuestra Semana Santa, claro Y ya vamos notando un ligero ascenso de las temperaturas Aunque aún se mantiene el frío Sobre todo en primeras horas de la mañana Vamos con la información meteorológica Gracias a la Agencia Estatal de Meteorología Buenas noches, de cara a mañana en la provincia de Albacete Tendremos cielos poco nubosos o despejados Con temperaturas con pocos cambios Quedándose en valores de 14 grados de máxima en Ellin En Tobarra y Albatana 13 grados en Ontur 12 en Albacete y Fuente Alamo Y el viento será flojo de dirección variable Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología El próximo 4 de febrero es el Día Mundial del Cáncer Y por eso hemos invitado a Juan Valiente Presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer Muy buenas Juan y muchas gracias por estar con nosotros Buenas y muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí Bueno, otro año más conmemoramos este día de la lucha contra el cáncer Hemos hablado mucho Juan, muchos son los datos Persiste el cáncer Y bueno, pues sobre todo siempre hacemos hincapié en la prevención Que al final es la mejor medicina, ¿no? Sí, este día se conmemora a nivel mundial Pues precisamente para llamar la atención Sobre lo que es en los países occidentales La segunda causa de muerte más frecuente Detrás de las enfermedades cardiovasculares Y detrás, pero a corta distancia Y llama la atención de que todas las evidencias científicas Todos los trabajos dicen Que la mitad de esos tumores Serían prevenibles con un mejor estilo de vida Y claro, pues aparte de luchar Contra la enfermedad Buscar el diagnóstico precoz Hacer los mejores tratamientos Investigar nuevas formas de enfocar De tratar para que las consecuencias del cáncer Sean las menores en la población Evidentemente, llamar la atención De decir, oiga Que un mejor estilo de vida Llega a prevenir más de la mitad del total de los tumores Es decir, que no son genéticos Sino que realmente Los vamos haciendo nosotros Con nuestra forma de vivir Los principales causas Y que son evitables Son alcohol, tabaco, mala alimentación Y sedentarismo, ¿no? Sí Eso y la obesidad Esas cinco cosas O sea, controlando esas cinco cosas Una alimentación adecuada Haciendo una actividad física regular De más o menos Treinta, cincuenta minutos diarios Incluyendo ejercicios de fuerza De Rechazar por completo Los tóxicos habituales El tabaco y el alcohol Y mantener el peso Dentro de unos parámetros adecuados Pues esas cosas Tan aparentemente sencillas Junto con una dieta mediterránea tradicional Real Pues Nos harían disminuir La frecuencia de cáncer A la mitad Es decir ¿Cuáles son los cánceres Más peligrosos O donde Afectan más No sé Siempre hablábamos Que en mujeres El cáncer de mama También el cáncer de colon Etcétera, etcétera Y hacíais hincapié O siempre lo habéis hecho En Pues Estar en las pruebas ¿No? Y cualquier cosa Avisar al médico Sí Vamos En cuanto Hace muy recientes fechas La Sociedad Española De Oncología Médica Emitió Como todos los años Un informe Que es Las cifras Del cáncer En España 2023 Me he fotocopiado aquí Algunas ideas Porque es difícil Retener Tantas cifras Pero sí El cáncer Lo que nos dicen Las estadísticas Es que va aumentando En incidencia De forma progresiva Es decir Que la población Estamos expuestos A los factores De riesgo Que desencadenan El cáncer Y que Al mismo tiempo La mortalidad Va disminuyendo Es decir Bien sea Por los programas De diagnóstico Precoz Bien sea Por el desarrollo Tecnológico En cuanto A métodos De diagnóstico Formas De tratamiento Formas De quimioterapia Radioterapia Protonterapia Etcétera Es decir Toda esa constelación De cosas Hace que La mortalidad En la mayor parte De los tumores Va disminuyendo De hecho Lo que es La supervivencia De una vez Diagnosticado Y tratado El cáncer Se ha duplicado En los últimos 40 años Y no de forma Igual Es decir Hay tumores Que La supervivencia Sigue estando Prácticamente igual Como el de páncreas Por ejemplo Pero hay otros tumores Que prácticamente Se logra la curación Hay muchos tumores De la sangre Muchos linfomas O leucemias Que hoy Se pueden curar Hay la supervivencia En el cáncer De mama O en el cáncer De colon Cuando se diagnostica En un estadio Precoz Es sumamente alta A los 10 años El 90 Y muchos por ciento Están Totalmente Totalmente Sanos Es decir Que El tumor Se convierte En una enfermedad Crónica Que simplemente Hay que vigilar No te mueres De eso Te mueres A lo mejor Por edad Por otra causa Totalmente distinta Y bueno Ese es el perfil Que tenemos Y la llamada Desde la Asociación Española Contra el cáncer Y la llamada Desde las sociedades Científicas Pues es A incidir En los mismos factores Incidir en la prevención Incidir En que Los programas Que hay De diagnóstico Precoz La gente La población En general Participe Porque el diagnóstico De un cáncer De colon En estadio Precoz Que se hace Con una Simple muestra De heces Pues te puede Salvar La vida Si el diagnóstico Se hace Dos Tres años Antes Que ese tumor De síntomas Que obstruya El intestino O que sangre O que se perfore Cuando ya se diagnostica En fases avanzadas El pronóstico Es muchas veces Fatal Igual que en la mama Sin embargo Cuando se diagnostica En fases precoces A lo mejor Se evita Hasta la cirugía Porque quitando Un pólipo Con endoscopia Está curado Y Si tienes que O Si lo diagnosticas Más avanzado Pues tienes que Someterlo a una cirugía A quimioterapia A revisiones Continuas Y siempre Con la espada De Damocles Encima De que puede Haber una Recibida Y si se diagnostica En fase precoz No Es decir Llamamiento A la población Por favor Participen En los programas De diagnóstico precoz Eso Puede salvarle La vida Y hoy Aquí en nuestra Comunidad Pues tenemos Programas Que ya llevan Un largo recorrido Como el de mama Desde los años 90 Sin embargo La participación No es lo deseable Es decir No participan El 100% De las mujeres Entre 45 y 70 años Igual que ocurre Con el programa De diagnóstico precoz Del cáncer de colon Que la participación También es bastante baja Es como si decir Eso de que me metan Por el culo Un endoscopio A mi Por el culo No me meten Un tubo Ni para Dios Pues es una burrada Porque eso Puede salvar la vida Es importante También La edad Quiero decir Tenemos que estar Más vigilantes Cuanta más edad Tengamos O siempre tenemos Que estar Con un ojo avizor Bueno La incidencia De cáncer Aumenta Con la edad O sea La probabilidad De que con 75 años Tengas un tumor En el varón Está en torno Al 48% En la mujer Un poquito menos Un 37% Es decir Que la edad Es un factor De desarrollo De tumores No solo por la edad Sino porque llevas También más tiempo Expuesto A los tóxicos O al estilo de vida Que lo desencadena Y los programas De diagnóstico Pues lo tienen en cuenta Es decir Que bueno O bien Dentro del programa O bien Si tienes síntomas Al médico de cabecera Diciendo Oiga Tengo esto Es decir Pues los síntomas Me duele la mama Tengo una rugosidad En la piel He manchado Por el pezón He notado Un bulto He notado Una asimetría Cuando me he visto En el espejo Es decir Son síntomas Para Para Enseguida Ir al médico Y que se diagnostique Que es ese problema O al igual Que cuando tengo Un síntoma Es decir Pues tengo Echa sangre Por el ano Tengo dolor Tengo dolor Tengo dolor Tengo borborismos Tengo retortijones O tengo algún síntoma Anómalo O he cambiado El hábito intestinal Diarrea Estreñimiento Pues son síntomas Para descartar Si hay algo debajo ¿Borborismos? Perdona ¿Cuál? Ruido de tripas Ruido de tripas Es decir Cuando Cuando uno Tiene una Algo Ostruye El paso Del Y no está Ostruido De forma total El paso Del contenido intestinal De las heces Y los gases Pues Se contrae el intestino Y hacen Los gases Hacen Cloc 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 Ese Cloc Cloc Son los Borborismos Juan ¿Qué habéis preparado Desde la asamblea local Que siempre Hacéis diferentes gestos Actividades Diferentes cosas Para conmemorar Este día Y sobre todo Pues Hacer un llamamiento A la sociedad Para que Este Un jovizol Como decíamos antes Sí Pues ya este año Sin las restricciones De la pandemia Pues hemos Hemos hecho Algunas cosas Algunas cosas Que estos años atrás Pues estábamos Más invisibles El miércoles Con motivo Del mercadillo Que hay más afluencia De gente Pondremos en la zona Del kiosco Rover Una mesa Informativa No para recaudar Sino para Informar Y En esa mesa Pues Se darían Folletos Información Y demás De todos los aspectos Relacionados Con el cáncer También Tenemos un acto Similar En el hospital Y se dará Se leerá Un manifiesto Pues de Los principios Que deben De regir La prevención En el cáncer Y el viernes Pues tenemos Previsto Hacer Pues con los voluntarios Un lazo Verde En la plaza De la iglesia Se va también A colgar Un cartelón Con motivo De este día En la fachada Del ayuntamiento Y el mismo viernes Tenemos previsto Con el señor alcalde Pues hacer una rueda De prensa Con motivo De De la Festividad De la conmemoración Del día Del cáncer Es decir Luego Pues estamos Haciendo Haremos Pues como siempre Pues algún Un ciclo Formativo Bien en radio O bien aquí En la televisión O bien empezaremos A hacer lo que hacíamos En la parroquia Del corazón De Jesús De charlas Informativas Charlas que tal Para machacar Siempre En el mismo Hierro frío De decir Que el principal Responsable De la salud Es uno mismo Es decir Que si tú no te cuidas Nadie va a cuidarte A ti Y Juan Hablabas Que bueno La mesa Que vais a poner Mañana En el mercadillo Municipal Es informativa No tiene fin Recaudatorio Pero es importante Que la gente Tenga o no tenga Porque parece Que solo nos acordamos De la virgen Cuando llueve Solo nos asociamos A asociaciones Como la vuestra Cuando pues Tenemos algún familiar O padecemos nosotros La enfermedad Pero es importante Que en general Pues apoyemos A la asociación española Contra el cáncer No solo en las campañas Puntuales Sino durante todo el año Bueno Es La integración social Es importante Para todos Es decir Hay Las zonas del mundo Donde la gente Vive más años Hay Unas cinco zonas En el mundo Una en Creta Otra en Japón Otra en California Donde hay El porcentaje De centenarios Es el más largo Más alto del mundo Y cuando analizas Que cómo vive esta gente Qué estilo de vida Tiene Estos que llegan La inmensa mayoría A centenarios Pues ves que tienen Una dieta muy parecida A la dieta mediterránea Tradicional Que hacen ejercicio A diario Y que todos Todos participan En actividades Religiosas Actividades sociales Están integrados En ONGs Hay Integración social Y esa Integración social Genera algo Muy importante Que es Paz Te da sosiego Porque colaboras Con los demás Y te da una cosa Muy importante Que es una razón Para levantarte Cada mañana Esa razón Para levantarte Cada mañana Se puede conseguir Pues con una asociación Como lo que es La nuestra Cuya finalidad Es Fundamentalmente Asistir Al paciente Con cáncer Y la familia Recaudar fondos Fundamentalmente Para la investigación Y Hacer Que aquella persona Que ya Está Diagnosticada De cáncer Pues Procurar Cuando no se tiene O hay desigualdades O hay Inequidad En cuanto A que no tiene Acceso Pues denunciar Esas inequidades Hacer Para que La persona Tenga acceso A los recursos Necesarios Para su tratamiento Le damos Apoyo psicológico Cuando Cuando se Precise Tenemos una psicóloga A sueldo Completo Hacemos Hacemos campañas Para abandono Del hábito Tabáquico Damos Cuando la persona No tiene recursos Unas cajas Con alimentos Para que Esa familia Sobreviva Porque El cabeza De familia Enfermo Está Con cáncer Tenemos Un piso De acogida En Albacete Para que Cuando tienes Que estar Ingresado Largo Tiempo Tu familiar Que está Contigo Tenga para Ducharse Para cocinar O echar la Siesta O para Cambiarse De ropa En una cosa En un sitio Donde no le cueste Nada Y fundamentalmente Luego Una vez Superado El tumor Programas Para que Vuelvas a Recuperar Desde el punto De vista Físico Y afectivo La vida Como era Antes Del cáncer Es decir Integrarte Tanto en tu vida Personal Social Familiar Sexual Etcétera Es decir Que vuelvas a ser Lo más parecido A antes Es decir Que el cáncer No marque O marque Lo mínimo Posible Tu vida Todo esto Lo hace Esta asociación Cualquier persona Que se integre Como voluntario O que done Recursos Pues dona Para estos fines Es decir Que importante Es la labor Que realiza De Juan Y también La labor De los voluntarios Una última cosa Ayer Conocimos Que el presidente De Castilla La Mancha Ha anunciado Que va a haber Aceleradores Lineales En todas Las provincias Y con esto Te quería preguntar Importante La tecnología La investigación ¿Por dónde van Los nuevos horizontes De la investigación? Hombre La investigación Va Por la integración Del conocimiento Hacia un mismo fin Es decir La inteligencia artificial La última tecnología En cuanto a aceleradores Todo pone Es decir Que Pero No nos demos De dejar Es decir Un compañero mío Cirujano Escribió Hace unos años Un artículo Encantador Que decía Tecnología O tecnolatría Es decir Que no idolatremos La tecnología La tecnología Ayuda Hace Pero La tecnología No lo hace todo El estilo de vida Hace mucho más Que la tecnología Es decir Sin renunciar A la tecnología Ojo Pero que Haciendo campañas De prevención Participando En los programas De detección precoz No hace falta Usar la tecnología O usarla menos Porque La pastilla Para decir Cúrame el cáncer O el método O el acelerador Es decir Cúrame el cáncer Y yo hago lo que me dé la gana No existe O sea Yo lo que Lo que tengo que vender Como Como médico De cuarenta y tantos años De ejercicio profesional Es que El estilo de vida Es determinante Y luego Y lo demás Es complementario Porque Esas frases Quizá Manidas Logan Cortos Igual que pasó Con La pandemia Que la comunidad científica Se puso manos A la obra Para encontrar Una vacuna Y se decía Aquello De que A ver si hicieran lo mismo Vamos a dedicarnos A encontrar Una cura Para el cáncer No es que No se haga Y no exista Hay muchos científicos Dedicados al cáncer Toda su carrera Pero Al fin y al cabo No habrá Una cura Una pastilla Que te la tomes Y cure el cáncer Se ha avanzado muchísimo Yo que procuro Leer Hablábamos de Los cáncer En los que la mortalidad Es muy baja Claro Leer mucho Y mantenerme Aunque es imposible Mantenerse en todos los campos Al día Pero Leo Leo algo El avance Es terrible En muchos aspectos O sea La tecnología T-CAR De modificar Tus propios Linfocitos Y enseñarles A que Descubran A las células Del cáncer Y las eliminen Tus propias células Es un avance terrible Y cura Muchos tipos De linfomas O de leucemias Y ya se está empezando A aplicar En tumores sólidos Como el de colon El de mama El de páncreas Es decir Esa tecnología Revolucionará El tratamiento En los próximos años Igual Que Las vacunas De ARN Las vacunas De las vacunas Que se emplearon Para el COVID Basadas En el En el ARN Se están Probando También Para El cáncer Es decir Es mandarle Al núcleo De la célula Una información En formato ARN Y decirle Al núcleo celular Haz esto O para Este proceso O haz esto otro En vez de darle Un fármaco Que llegue por la sangre Y le dé Esa información A la célula Para que haga algo Pues mandársela En forma De un mensaje Cibernético Un mensaje cifrado En el ARN Y enseñarle A la célula A hacer O algo Que tú quieras Que haga O que deje Hacer algo Que esté haciendo ¿No? Esa tecnología Revolucionará El campo De la medicina Lo que pasa Es que Los procesos Estos procesos De investigación Son muy Largos Muy costosos Y no es algo Que se improvise Desde la noche A la mañana La vacuna Del COVID Se improvisó En muy poco tiempo Gracias A que se estaba Trabajando En las vacunas De ARN Desde 15 años Atrás Juan Melinde Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Muchas gracias Por todo lo que Hacéis Voluntarios Técnicos Y todos los que Integráis La Asociación Española Contra el Cáncer Y sobre todo La junta local Que tenemos aquí En el GIN Que tenemos la suerte De que estéis aquí Y que trabajéis también Y vamos a despedirnos Con un último mensaje Juan Pues muchas gracias A vosotros Por permitirnos Difundir Algo Que si no Pasaría oculto Y el mensaje Que sería Decir que El cáncer No es ninguna broma Y que Muchos De esos tumores Nos los Cocemos Nosotros Con el tiempo Gracias A nuestra actividad Cambiando La forma De vivir También Cambiaremos El riesgo Que tenemos De tener Esta enfermedad Juan Valente Muchas gracias A ustedes también Muchísimas gracias Ya nos han escuchado Unas claves Muy sencillas Evitar Tabaco Evitar Alcohol También Hábitos Saludables Hacer deporte Ejercicio físico Y comida saludable La dieta mediterránea De toda la vida Y con eso Será la mejor Medicina contra el cáncer Muchas gracias Por su atención Gracias